El expresidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, aseguró durante una intervención telefónica en un programa televisivo que la prima de riesgo es una estafa y que no le importa a nadie. ¿A quién le importan los intereses que se pagan los inversores que compran nuestra deuda respecto a los que pagan los inversores por la deuda alemana? Dijo Berlusconi, quien añadió que la prima de riesgo solo se ha usado para intentar derrotar a una mayoría votada por los italianos. Berlusconi explicó además que el adelanto de las elecciones, supuestamente a febrero en vez de marzo, se debe a la dimisión de Monti no una estrategia de su partido y no bastante consideró que no hay motivo alguno para que se agiten los mercados. Monti anunció el adiós anticipado de la legislatura después de que Berlusconi presentase su candidatura a las próximas elecciones y su partido, el Polo de la Libertad, retirase el apoyo al gobierno. Al responder sobre si la Unión Europea teme su regreso al poder, Berlusconi contestó que ni en sueños y agregó que cuando yo representaba a Italia, en Europa, era entre los dos o tres jefes de gobierno más acreditados, para acabar diciendo que era el único que llegaba desde la trinchera del trabajo.